¿Vas a ir bien? Vamos Cuando cuente Cuando cuente uno Vamos, cuando cuente uno salen todos las fotos Pero salen ahora derechitos Tres Sonrían, dos Uno Foto Dale, muchas gracias Lente la inca Si, se ponga atención, ya hablaron esto Lo que va a necesitar ahora es su atención Sus dos orejas, sus dos ojos Y una cerrada Esto es hecho, mire El partido de ahora es definitorio Vamos a ganar el otro día Que ganas al campeón Que ganas al campeón La verdad que a mi el tema De ganar o perder Nos da un poco lo mismo En el sentido de que no les voy a exigir nada Para ganar con cualquier motivo De ganar, ganar, ganar Ganar, ganar Pero si entrenamos para poder conseguir un premio Y trato de que mi equipo por lo menos sea ordenado Será por responsable del puesto que les doy Y el que está afuera que esté preparado para entrar Para solucionar un problema que se esté dando en la calle Que algún compañero de los que yo metí No ande bien O yo me haya equivocado ahora y después Y ahí los que están afuera entran a arreglar esa situación Para eso son los que están afuera Por eso que los que están afuera tienen que estar mirando al partido Al dentro A cómo van jugando sus compañeros Y principalmente cómo van jugando El que generalmente juega su cuerpo ¿Ya? Dicho eso El equipo que va a entrar Voy a dejar a dos afuera Que tenía pensado poner El Johan y el Leo Peña Porque exclusivamente voy a ir ahora atrasado Entonces al llegar tarde Ya se quedan afuera Y puedo elegir a los que llegaron a la hora En este caso voy a entrar Se va a dar o no se va a dar barra Y desde ahí empiezo con el tema De que no me gusta ganar como sea Porque si si fuera Pondría de repente al Johan Que va a segundo goleón Y pondría al Leo Que andaba muy bien jugando también Más allá en el bravo campeón grande Pero Porque usted tiene que ser responsable Segundo goleón Y ahí empieza a organizar la lucha ¿Ya? Así es La idea es tratar de Terminar bien el torneo Hemos jugado un buen torneo Digamos los dos mejores equipos a la final Más a lo básico La gente tiene su conocimiento De estar en la final Nosotros por ello Hemos jugado en el año Cuatro partidos No Cinco partidos En este torneo Hemos jugado dos Pero no en esta cancha Jugamos la cancha de tierra Ahí arriba Empatamos el 5 a 0 ¿De acuerdo? Y nos subieron todos Y después le ganamos 5 a 0 Y es una cancha totalmente diferente En cuanto al Aportar A la posición Al tamaño largo Y etc Después jugamos el Lepa Tres partidos Uno lo empatamos a uno ¿De acuerdo? Y después en semifinales Le ganamos los dos partidos Le ganamos el segundo Y uno lo empatamos a dos partidos Todos los partidos han sido apretados Siempre han sido apretados Así que el partido de hoy día Yo creo que va a ser incluso más apretado Que todos los partidos Que los que va a durar Y esto es un partido que organiza ley Entonces Creo que ellos van a querer ganar Y nosotros tampoco a nadie les gusta perder Nosotros tampoco nos gusta perder Y vamos a entrenar Entrenamos y nos preparamos Para el grande y conseguir algo Así que Los que van a entrar Hacer obedientes Hacer responsables En los puestos que les toca Vente Y que tiene que hacer alguna cosa Igual Haga la gente En los prolíos Busque rematar al arco Los de atrás sean simples Hay que botarla afuera La botar va afuera Si se puede tocar El equipo baja la mano El equipo va atrás con el bravo Y el bravo Va a partir el cebo Atrás va a jugar el chamaca y el masber Son los que entregaban ayer Los mojos Uno más cargado del medio Uno más cargado del medio a la izquierda El otro más cargado del medio a la derecha Después acá Viene Gallardo Gallardo ve al yoca Voy a tirar a los mandos delante Se acuerda Se va a cargar a la izquierda Santi va por el medio Y la rata va por el lado En la zona media ¿Vamos? Ordenado Acá Los tres esos atañadores Los tres tenemos que Vamos a pegar el chico Y el otro más cargado del medio Y el otro más cargado del medio ¿Vamos? Y el agua arriba Agua Y porque acá va a llegar el barruesa Va a llegar el barruesa No tenemos la melota La muerte y más Los tienen que estar siempre sobrando ¿Vamos? Están en la zona media Los tiran 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 Y cuando la tenemos Seguramente va a estar buando Seguramente va a estarằme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!